Buenas noches, Martín López con ustedes, esto es Fútbol Tepic Live. Bueno amigos, soy Axel Langarica y les estaré hablando de los coras en el Ascenso MX. Buenas noches, soy Ernesto Montes, traemos la información del sector amateur. Soy Eduardo Polanco y yo les estaré trayendo la información de la tercera división profesional. Así es, aficionados nuestros, el día de hoy tenemos una entrevista con un gran invitado. Esperemos que les guste. Esto es Fútbol Tepic. Como le dijimos anteriormente, aficionados nuestros, el invitado de hoy está aquí con nosotros. Él es Eric Maldonado Calvo, que fuera jugador profesional, que ya nos platicará él un poco de su boca, su trayecto. Pero antes de esto, quisiera que sea una cábala tzin, una cábala de nosotros, donde nuestros invitados nos traigan un obsequio que significó algo en su vida y que él en este momento lo haría. Sí, en realidad agradecerle una buena cábala para este inicio del programa y además es nuestro padrino, nuestro primer invitado y va a ser el primero a inaugurar esta dinámica. Muy bien Eric, pues no sé, ¿qué nos trajiste el día de hoy? Mira Martín, te comento hacia grandes rasgos. Es una playera que significó mucho, marcó mucho mi vida, una etapa de mi vida. Siendo universitario, siendo capitán de un equipo de la Universidad Autónoma, nos tocó participar juntos y creo que es un buen significado de mi parte y pues aquí está. Muy bien, muy bien Eric, pues una playera de la UAN. ¿Qué año fue esa participación? 2009, 2009 aproximadamente. Así es, pues a partir de hoy es nuestra primera cábala. Bienvenido Eric, a tzin, aquí en el set, pues estamos agradecidos con Eric. Ya tenemos nuestra primera, esperemos que sea la primera de muchas y pues así vamos a empezar. Sin alguna pregunta que quieras hacerle o seguimos. Sí, pues para iniciar, para conocer un poquito más a Eric, no sé si podrías contarnos Eric, cómo empezaste con el profesional. De repente muchos te podrán recordar como lo que hiciste como profesional, pero ¿qué había de Eric antes de? Bueno, tzin, empecé como todo jugador o todo niño, con la ilusión del fútbol profesional, en los torneos locales, que el Aguapatos, me tocó ir a selecciones Nayarit, Olimpiadas, Benito Juárez. Nos empezamos a enrolar y llegamos a tercera división profesional. El equipo en ese tiempo ya era Jersey Night. Terminó la etapa profesional de mi parte y llegué a la universidad y empezamos con un proyecto, creo que en lo personal fue muy bueno y pues así nos fuimos dando a conocer. Dos años me tocó estar de capitán, nos tocó hacer un quinto lugar. Martín fue compañero mío en esa etapa y creo que así fue más o menos en mi ámbito profesional y ya como universitario. ¿Cómo llega tu, cómo es el contacto del amateur a llegar a la Jersey Night, que además fue un equipo representativo? Sí, fíjate, en esa etapa yo jugaba un equipo que se llamaba Deportes Lechera, era categoría juvenil Benito Juárez. Después se empezaron a hacer visorías, había un profesor que me conocía que estaba en ese tiempo que era Coras en el NAO, se enroló al equipo de tercera división, me invitó, le hicimos las visorías y nos quedamos en el equipo de tercera división de Jersey Night. Muy bien Erick, para muchos un capitán de los cuales pueden hablar bien, pueden hablar mal, de repente tienes esa personalidad en donde tú te pones la camisa, como tú lo dijiste me tocó compartir en muchos partidos y pues de repente había personas que te odiaban, otros te querían. ¿Qué sentías tú? ¿Cuál era tu modo de pensar hacia ellas personal? No, bueno, en esta vida no vas a quererle bien a todos, pero tratas de ir por un buen camino, tratas de apoyar a tus compañeros. Como capitán, obviamente tenía que ofender a mis compañeros, tenía que ofender al equipo que era lo principal. Entonces, pues, es parte de la verdad que no sentir algo o uno, para nada, al contrario. Erick, en tu etapa como jugador, ¿cómo te definirías? Soy un jugador de tal manera, ¿cómo lo harías? Un corazón enorme que tenía en la cancha, a mí no me gustaba perder, pero también era un jugador entregado, un jugador que se moría en la cancha. Esa parte que lo mencionas es importante. ¿Qué tanto de pronto era más aguerrido el juego antes que lo que en comparación es ahora? Que a lo mejor puedes encontrarte jugadores con más pecho frío que lo que antes había. Fíjate que sí, de hecho nos ha tocado, hoy en día me toca ver jugadores diferentes a lo que veíamos antes, con mucho talento, pero lamentablemente se ha perdido esa entrega, ese amor a la camisa, ahora juegan más pausaditos de que yo soy, yo hago, imitan en la tele. Entonces, se ha perdido mucho eso. El fútbol anterior no es porque fuera más bueno o porque fuera más bueno el de hoy, al contrario. Creo que, o el de hoy es muy bueno, pero se ha perdido mucho la entrega dentro de la cancha. Maldonado, pues él, como mencionaba Adzin, el fútbol evoluciona. Anteriores, los técnicos que tú tenías, ¿qué comparación tienen a diferencia hoy de que tú los tienes ya, pero de diferente manera? Antes tú eras un, escuchabas, no quiero esto, quiero la táctica, así vamos a pararnos de esta manera. Hoy, tú que eres, tienes otro puesto ya en un club muy representativo aquí en Nayarit, ¿cómo lo ves? Mira, no hay mucha diferencia, lo único que te repito, hay muchos entrenadores muy preparados, muy bien preparados. Hoy en día aquí en Nayarit tenemos, para mi persona, Ramón Morales se me hace muy buen técnico. Antes se trataba a lo mejor del jugador un poquito diferente, no para cuidar lo demás. Les pedías entrega total y no les importaba si te lastimabas, y hoy en día cuidan mucho en no lastimarse, en no esto, y ahí es donde creo que hay algo que se está perdiendo en el fútbol. Ahora un tema difícil que a la mayoría de los jugadores o exjugadores profesionales ahora les pasa. ¿Cómo fue el momento en el que Eric dijo, ya no voy más para el fútbol profesional? Bueno, en ese sentido, en lo personal tuve que valorar, tuve que valorar si era la escuela o si el fútbol profesional a futuro le iba a ver una ventaja o podría lograr una carrera profesional. En lo personal creo que mi etapa como jugador terminó, lo disfruté, lo viví, nadie me lo contó, pero creo que me fui por la parte de mi licenciatura, mi carrera, soy ingeniero. Entonces creo que en lo personal a mí no me pesó el cambio al dejar de profesional y regresar a la amateur. Eric, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tener secciones, como ya lo habíamos comentado, un ratito más vamos a estar nuevamente contigo y pues los invitamos a un corte. Traemos los resultados de la primera edición amateur. Jalisco 5, Infonavirus Ouse 0, Ejido Rodeo 0, Bellavista 4, Revolución 2, Tierra y Vista 1, Morelos 2, La Labor 0, Lázaro Cárdenas 4, Mojarras 2. Provincia 0, Chapultepec 0, Zapoterito 1, Finca Residencial 1, Infonavirus 1, Real Unión 0, Setoán 1, Jalisco A 0, Rivadiguera 1, 6 de Enero 0, San Blas 1, Real Chapultepec 0. Recuerden, las programaciones aquí en Fútbol Tepic, los esperamos artistas. Y dentro de la tercera división profesional contamos con cuatro equipos negritas. Jalisco empató a uno frente a los gorilas de Juanacatlán. Horas le pegó de visitante a Bahía de Banderas 3 goles a 0. Su bastante pick cayó dos goles a uno frente a los camardoneros de Espinapa. Nuevamente, amigos aficionados nuestros, volvemos aquí en el staff, en nuestro invitado del día de hoy, Padrino, porque así lo quiso el destino y así lo que hicimos nosotros. Hoy en la actualidad eres profesor, tú estás en el puesto de director deportivo de un club que tiene poco en el estado, pero que ha hecho grandes cosas, el Club Sufacén, que nos puedes hablar de tu puesto. Bueno, hoy en día soy el director deportivo del Club Deportivo Sufacén Tepic, y te digo, nos gusta esto y estamos enrolados a esto, y creo que a todo futbolista le encanta vivir en el fútbol, pero aquí estamos. Eric, no sé si nos podrías contar un poco más sobre este proyecto de Sufacén, cuál es su visión, cuáles son sus propósitos, para empaparnos un poquito más de este proyecto, que no nomás engloba terceras, sino otras categorías. Sí, así es. El Club Deportivo Sufacén tiene un año que regresó al ámbito futbolístico, tenía tiempo que no estaba en tercera división. Hoy en día tenemos el centro de formación, que son las categorías chicas, tenemos las divisiones, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima división. Estamos empezando a… queremos hacer un cambio en el estado, ¿por qué? Porque el club creo que tiene mucha historia, tiene mucha historia y ha logrado grandes cosas. Te repito, duró seis años aproximadamente sin tener tercera división, pero hoy en día creo que es el segundo año y pues ahí vamos, vamos formando, formando el club como debe ser. Muy bien, tú como director deportivo, ¿cuál es el trabajo más complicado que tienes que hacer en ese puesto? El trabajo más complicado, convencer a los papás de que llegaron a un club serio, un club que es formal, no es un club sin demeritar aquí en el fútbol amateur, pero creo que es un club diferente, es un club que se preocupa por sus jugadores en todos los aspectos, desde tercera división profesional hasta los chupones que hoy en día tenemos. Y te digo, queremos repetir lo que hizo hace años Sufacen, que Sufacen apoyaba. Hoy en día, te digo, se ha perdido, lo platicamos, que muchos jugadores pecho frío, muchos jugadores que no se entrega, entonces eso es lo que nosotros queremos inculcar hoy en día en el club deportivo Sufacen, para que a futuro tengamos 20, 30, 40 jugadores en primera división nacional. El objetivo hoy por hoy, a mediano plazo, ¿cuál es? ¿Ascender la franquicia o la formación de jugadores? Porque por ahí vemos la tabla en la tercera división, tal vez los números no son muy favorables. Ahorita nuestro objetivo como tal es formar jugadores. Ahorita en la tercera división tenemos chavitos de 14 años, que son 8 aproximadamente, y un chavito de 13 años, que es 2003. Nosotros, te voy a repetir, nosotros no buscamos ser campeones a corto plazo, nosotros vamos a largo plazo. Y vuelvo a lo mismo, nos pasó el año pasado, cuando jugadores que quisimos enrolarlos ya en una categoría, en una división, la edad ya no les permitía para enrolarse. ¿Por qué? Porque están muy grandes. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es que su trayecto sea más rápido, pero que sea muy factible que lleguen a primera división. Una pregunta que no se debe de hacer, pero te la voy a hacer. Favorito, Jalisco, Coras, Subacén. Si en este momento tuvieras que jugar contra Jalisco y la siguiente semana contra Coras, ¿cuál sería tu pronóstico? Te mentiría, te mentiría, ¿por qué? Porque te voy a repetir, vamos nosotros trabajando por un proyecto, no sé si nos gane Coras, le empatemos, le ganemos. A veces los resultados se dan en el momento, los chavos han venido de menos a más. Comenta Axel que se ve la tabla y pues sí nos vemos en los últimos lugares. Y sabemos perfectamente, el profesor Armando, que es el presidente del club, y mi persona, sabemos que eso íbamos a pagar, íbamos a pagar derecho de piso, porque chavitos de 14 años, enrolarlos a tercera división con chavos de 19 años es mucho la diferencia. Esa pregunta que tú me haces, creo que te mentiría porque no sabría darte el pronóstico, porque creo que vamos a encontrar el momento donde los chavos empiecen a dar frutos que todos queremos ver. ¿Qué viene para Sufacen en las siguientes temporadas? Hay cambios de infraestructura, ya lo anunciaron así en su presentación, pero si podrías darnos una visión más amplia de todo este proyecto de Sufacen que se viene por los próximos años. Sufacen te lo digo, creo que el proyecto va en grande, el proyecto no se va a quedar nada más como ven ahorita, vamos a cambiar, nosotros mismos decimos que vamos a cambiar la historia de Nayarit, ¿por qué? Porque vamos a ser un club completamente diferente a lo que hemos vivido, queremos hacer un club profesional, un club que valga la pena y que el día que tú llegues, te interese estar en ese club. Ok, algo más, pues Eric, agradecerte, realmente estamos gratamente contentos, es una muy buena práctica que nos das y pues representando a tu club, pues no hay nada mejor que tú lo puedas hacer. Entonces, pues bien, gracias por ser nuestro padrino el día de hoy y así vamos a pasar con la siguiente sección y no se vayan porque queda todavía más. Ahora, en información del ascenso MX, los Joros de la jornada pasada perdieron 3 goles por 0 frente a Atlante y esta jornada buscarán sacarse la espinita frente a Venados de Mérida allá en Yucatán. Un partido bastante importante, ¿por qué? Porque Coraz de perder estaría posiblemente saliendo de puestos de liguilla. Algo que sería desastroso, pues estarían llegando a su cuarto torneo consecutivo sin clasificar a la liguilla. Bueno, la primera ya tenemos aquí, vamos a, esperamos en Dios que sean varias y pues invitar a nuestros amigos, los patrocinadores, para que se unan y pues podamos ser un poquito más, que cada semana tengamos este programa y pues te va a tocar ahora la patada inaugural del padrino y pues esperando a que tengamos más pataditas, ¿ya? Entonces, pues no sé, empezamos. ¿Qué dices? Vale, pues empezamos por ahí. Ay, ¿y zurdo? ¿Vamos bien, bien? Quítate por las preguntas. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no los tenemos que a tocar, no los tenemos que a tocar. Vamos, vamos a dar a la realidad. ¿Qué dice el público? Porque ahorita está muy bien, pero vamos a ser en vivo y lo que comente la gente es lo que va a ser en vivo. Vamos, dale. Dale, venga, vamos, vamos. Dios la ha estado. Bien, no, pues. Un aplauso para el público. Un aplauso para el público, Erick. Muchas gracias, Erick. Muy bien, amigos, esto fue todo. Recuerden dejar sus comentarios y compartir nuestra página Fútbol Tepic Live. ¡Suscríbete al canal!